Vamos a la famosa posa del salto, pero para llegar ahí estamos como a 40 minutos a una hora. Y después de 45 minutos, si no es que una hora, ya hemos logrado llegar a nuestro vecino, está refundido en el fundillo de aquí, está lejos, arrastrándome, he venido, pero lo logré. Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video y a una aventura más. Permítanme, que estoy algo cansado. Bichos, ahora me los traje a aventurar, donde nos esperan nada más que aventura y gloria, como dicen los pingüinos de Madagascar. Nos hemos venido para el imposible, es un bosque aquí en El Salvador, que está cerca de donde yo vivo, pero ahora vamos en busca de un lugar espectacular. Vamos a la famosa posa del salto, pero para llegar ahí estamos como a 40 minutos a una hora. Ya llevamos como 10 minutos caminando, ya me cansé un poquito porque todo es cuesta, pero esta aventura vale la pena. No olviden suscribirse, darle like y seguirme en Instagram como Tidolarin20 y ahora sí disfrutemos de lo que la naturaleza nos regala, bichos. ¡Vémosle con todo! ¡Bichos! Alrededor de unos 15-20 minutos caminando más desde iniciar el video, ya voy cansado, tengo que salir a caminar más, las ando dando a las primeras de cambio. Ahorita vamos a dejar esta calle, ya han venido viendo y hoy sí vamos a agarrar de la montaña hacia arriba, o sea, aparte tal vez en medio caminito por ahí, en medio del bosque. Vamos, va a valer la pena. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. No, bichos, estos sí son caminos de la vida. ¡Qué paloma! ¿Están palomas? ¡Puta! ¡Woo! Ya nos dejó el grupo porque venimos en el grupo y ya nos dejaron. Ay no, tengo que salir a caminar más, bichos. Tengo que hacer más cardio. Hoy ando haciendo cardio. Hoy en este momento es donde siento que la sangre acaba de abandonar mi cerebro y que ya los palos los veo como comida. ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡No, no puedo! ¡Ay bichos! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Pobre chuchillo! Esta perra, esta montaña. ¡Meow! Esta perra. No vamos a medias todavía. Faltan más de minutos. ¡Uh! ¡Legar! Pero vamos a llegar. Arrastrado pero voy a llegar. ¡Oh, vaya sorpresoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de forzar la gran pena ¡Vamos! 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 Y después de 45 minutos y no es que una hora ya hemos logrado llegar a nuestro vecino está refundido en el fundillo de aquí está lejos, arrastrándome no me he venido, pero lo logré lo logré, he dicho, hice cargo incluso ahora miren que está bien bonito, yo nunca había venido acá porque cuentan muchos pobladores de por acá, que antes aquí no se podía entrar ¿verdad? no se podía entrar desde no sé cuánto pero ya desde hace un par de años para acá hoy sí ya se puede entrar, ya que por estos lados la situación no era muy como se diga, era bastante peligroso pero ahora gracias a Dios esto está súper libre, súper bonito para que se vean en familia, para que se vean a divertir y vean a disfrutar de esta maravilla que la naturaleza nos regala la verdad es que está súper bonito ya de ahorita quedado impactado y ya nos vamos a bañar caja el chaleco, salvavidas, porque ustedes saben que todavía no puedo nadar pero nos vamos a mojar el mapache ¡Diñadémosle! Esperemos ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les dije que no andaba solo. Hoy nos vinimos con los amigos del gimnasio. Aquí tenemos a Maynard y a Brian. Hoy tenemos a los demás que están cambiando. Son compañeros. Bueno, son mis boys. Así es. Son mis entrenadores. Se los presento de un solo. Ustedes me van a decir que es feo. Si yo no saliendo así con tus entrenadores. No sé, está feo. Ellos se encargan de todos los días. Me trabajan bien en la mañana. ¡Oh my God! Ustedes me entendieron. Porque todos los días de la mañana. Vamos a este. Monumental cuerpo a darle duro. Cielos que macizo. Ustedes se han venido fijando. Yo he venido leyendo sus comentarios. Me han dicho. Estas yendo al gimnasio. Estas más gorda. Estas más doble. Así es. Tengo ya ocho meses. Ocho meses de estarle dando duro al gimnasio. Por lo menos algo es algo. Ustedes han visto ahí que era bien delgado. Señora productora por favor. Ponga una foto ahí. De ocho meses atrás. Donde estaba yo y como estoy ahora. Procure que sea donde me veo más rico. Dicho poquito pero dignamente. Es trabajo humilde. Quiero recomendarles a ellos. Ya que ellos se acaban de grabar. ¿De qué medio se habían grabado? Masajes personalizados. También se han grabado. Dicho si ustedes quieren llevar una dieta balanceada. Si ustedes quieren que los instuyan como que comer. Porque algunas veces tenemos el problema. De que no engordamos en casomillos. Pero ahora ya masitas gracias a ellos. Siguiendo sus tics. Porque todos los días. Ahí me están haciendo leña. En las mañanas. Están trabajando. Pero en un buen sentido. No lo saben a mal. Ustedes pueden consultarles a ellos ahí. Lo pueden dejar en la descripción de este video. En el Instagram de ellos todos. Él se llama Brian. Él se llama Maynos. Y ahí en la descripción lo pueden dejar en el Instagram de ellos. Para que lo vayan a seguir. Y si ustedes quieren contratar sus servicios en línea. Como que les den. Cuántas calorías comer. Cuánto no. Una rutina de ejercicio. Creo que hasta samba baila usted. Sí. Mínimo. Cuántos años de ser. Bueno. Prácticamente. Hacer ejercicio. Prácticamente como unos 5 años. 5 años. 5 años. 5 años. Y el doctor ya. Un año. Un año. Hay hombres. Están haciendo lo mismo igual. 5 años. Normalmente a esta. Sin inmunidad. Pero igual de la certificación. Un año ya que ya. Ok. Estos hombres ya están mamados. No los vean así. En el sueño de ella. Las bichas. Las bichas están solteros. También estamos solteros. Y disponibles. Bueno. Yo sí. No sé. Pero ustedes escriban. Hagan la lucha. Hagan la lucha bichas. Ahora sí. Nos vamos a divertir aquí. Lo vamos a pasar súper bien. Brian nos trajo aquí. Hey Brian. Está súper bien. Y nos trajo café con pan. Así que vamos a tomar café con pan. Vamos a perder dieta. Vamos a perder dieta por ella. Por esta vez. Por esta vez. Por esta vez. Bueno bichos. Vamos a bañarnos ya. Ya me puse mi chaleco. O si voy a conseguir un chaleco. Porque. Ustedes saben. Si uno se quiere divertir. Y quiere sentir bien la experiencia. Pues aunque sea. Voy a conseguir un chaleco. Y dele. Miren allá. Brian. Usted si quiere mantener bien. El bicho que dicen. Que porque uno de hombre dura menos. Si lo quiere mantener. Dice que se va a tirar ahorita la poza. Esa poza tiene. ¿Cuántos metros de hondo? Como 5 metros de hondo. O sea. Literal te cubre. Y el agua dice que esta helada. De él es la perrita que anda. Que ustedes han venido en el video. Es de Brian la perrita. Y ella si que anda disfrutando el agua. Lo va a cachar. Dice. La perrita que anda allá. Bebiéndose. Y su buey. Y su buey. Y su buey. Y ella quiere subirse. Dele pues va a tirar. No. No. Pero si el buey no está ahí. Pero el peor te hubiera dado la vuelta. Porque ya no. Ramos por la ganancia. Me voy a caer pues. No hace que me quiebre el gimnasio. Vaya. No solo yo ando en el chaleco. No se nada. La bicho de ella. Yoana es mi amiga. Mi gym brother del gimnasio. Gym sis. Gym sis de la onda. Y gym rak es gym rak. Que chicos que les gusta pasar en el gimnasio. Todos los días también somos. También somos. Porque vamos todos los días. No se como me gustó el gimnasio. Pero el que me gusta ya bastante. Porque si me da los resultados. Me voy a hacer una bestia. A los King Kong. Nosotros dos no podemos nadar. Ya se fijaron. Uy que culote. Veo que lindo. Que culo. Que culo. Que culo. Tampoco pues. Ya pues. Cabe cagar. Miren. Estos perros son mis. Dicho. Dicho. Vamos a bañar. Miren Dicho. El amor y el cariño de un perro. Hacia tu amo. Tu amo. Uy. Wow. Uy. Ay no. Se golpeó. Se golpeó. Se golpeó. Pobrecita. No. Vení. 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 Venga mi amor. Venga. Deje allí. Ese es tu amo. Está loco. Déjenlo allí. Déjenlo. Vengase mi amor. Ese es tu amo. Ay. Buena bola. Venga. Deje de andarlo buscando. Más que se golpea allí en la piedra. Ay. Yo la quiero. Ay. Yo la quiero. Pero no se ande subiendo allí. Se va a golpear más. Ay. Qué cariñosa. Tírale pues. Ay. Ya me dio miedo. Ella no está ahí. Vamos. Sáquelo. Ay. Mi huevo. Ahí va su chucha detrás. Ay. Mi huevo. Agárrala. Ya la dejó valiendo. Agárrala. 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 Qué bonito. Que bonito. Que bonito. El amor de los perros. Eh. Sabían que. Sí. Verdad. Los perros son fieles. Ya vimos. Sí. Porque miren. Ella estaba desesperando. Le tuve a la peña. Ella hasta se golpeó. La pobrecita. Pero no le dolió. Uy. Ya me voy a caer. Yo también. Bueno. Vamos a bañarnos. A los que hemos venido. Allá sin tanta paja. Se me aguardaron los mocos ahí. Sin tanta paja. Silo. Lleguemos hasta allá. Hasta donde está la. La cascada. Maño. Véngase. Ponga bien los pies. Ay. Lo primero que me dio. Fue fuerte. Aquí está helada esta agua. Y saben que es bueno venir en esta temporada por el calor. Y el agua cae bien. Vamos. Venga. Vamos. Vamos a llegar hasta allá. Y lo vamos a. Ey. Está ahí el agua. Llega allá. Y lo estamos quedando. Se le puede llevar a la mano a mí. Vamos. Vuelve a nadar agua. Nadar el chucho. Sí. Venga. 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 ¿Quién sabe cómo nadar agua? Sí. Vamos. Vamos Lleva. Dele, dele, dele. Vamos. No. No. Es que la va a levantar. De favor. Venga. Sí. Pero la chucha no va a poder. Vale. Vale. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno el señor coach, nutricionista, ¿qué pasó ahí? con la dieta es pan de avena dice margarita perdón de avena oye brazos de siete no se vale una comida trampa los fines de semana los fines de semana pero que conste que el cafecito está amargo de verdad bicho ahí les dejo una descripción al instagram de youtube para que los contraten ahí privados que ríe así y bueno ahorita miren aquí el buen Brian nos ha traído café hay gente ahí terminó todo ella y todos los que andamos en el río y ella que es como un bebé usted se ha contado la historia de la culebra ahí no Juan yo no sé quien se sabe la historia de la poza ahí ya nos metimos aquí Brian porque él es el guía él que sabe la historia es verdad usted el que estaba hablando que había una gran culebra ahí abajo y que no tiene fin se supone que no tiene fin en Japón y nadie se lo ha tocado y se me va le quiere tocar el fondo bueno ahorita vamos a tomar café bicho y ya le seguimos grabando por aquí bueno bicho ya tomamos café ya nos bañamos ahorita nos vamos miren que aquí el buen Brian anda recorriendo la basura y recorriendo esa basura que había que no dejamos nosotros si ustedes van a un río cualquier tipo de río o que no sea río donde quiera que anden la basura bicho no la botan ahí no contaminen los ríos no contaminen el medio ambiente porque no sirve agarra una bolsita y échala ahí la guarda en el carro y cuando haya un basurado la botan así que dicho ya saben ahora sí otra vez a caminar otra vez a caminar para llegar a donde tenemos el carro así que ya le sigo grabando y 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 Bueno bichos ya llegamos a la salida Hasta acá voy dejando el video Espero que les haya gustado No olvides comentar lo que más te gustó Dale like Seguidme en Instagram como AtiLagin20 Que en la descripción está Y ahora sí bichos Nos vamos a ver dentro de unos días Córtense bien Y besitos en el mapache Chau 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 Chau